Hoy traje nuevas frutas y verduras para el juego de adivinar de los torres. ¡Bien! ¡Estamos listos! Este está fácil. Plátano. Ay, sí, tío. Espinaca. Albahaca. Pues está rico. ¿Acachofa? Correcto. Niños. Manzana. Mmm, qué rico. Se llama kiwi. Yo quiero. Yo también. Y ahora les toca a ustedes. Desafía a tus hijos a comer más sano. Busca en Internet We Can para más ideas sobre cómo mantener sana a tu familia. Buenas noches.